hola chicos qué tal estamos de regreso acá en el canal y bueno les trae un gameplay el tributo al último trailer del sparking 0 que fue con temática de dragon ball gt así que voy a usar a los personajes de dragon ball gt que tiene el fighter z que son tres son el megueta en fase 4 el buku chiquito el gt y el megueta super baby 2 vamos a enfrentarlo versus los villanos de dragon ball z más o menos los más fuertes o sea no los más fuertes como los más conocidos se va a colocar a broly freezer y yanemba aunque podría ser en vez de yanemba podría haber sido cel o otro pero ya está y bueno chicos eso espero que les guste apoyenme con su like por favor que es muy importante y comenten en la caja en comentarios a ver qué les parece el vídeo y qué les parece igual el trailer de sparking ya está al otro mes ya vamos de sparking 0 así que ojalá pueda jugarlo y traerle obviamente gameplays esto chavales cuídense harto y adiós a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!